La sesión fuese más que nada pues un diálogo entre todos nosotros precisamente para pues precisar, definir o quizá ver con otra óptica, con otras gafas, eso que quizá muchas y muchos de ustedes hacen prácticamente todos los días. Entonces, que me refiero esencialmente pues a la aplicación de normas jurídicas, a la composición de litigios a través de un proceso o mediante un proceso, o la aplicación, insisto, de normas jurídicas y pues bajo los postulados, las prescripciones de nuestra Carta Magna, pues llevan a cabo de una u otra manera esto que se ha denominado control de constitucionalidad. Y me toca a mí, en suerte, pues comenzar por el principio, las definiciones básicas y la historia. En ese sentido me voy a permitir compartirles la siguiente presentación. Creo que... Ah, ok. Ya entendí. Ahí sí la ven todos bien, pero yo no les veo a ustedes. Entonces, ahí estamos. Bueno, ahí estamos ya, nos vemos bien todos, ¿verdad? Bueno, pues para dar inicio al diplomado, lo que les quisiera yo proponer, pues es precisar o definir los términos con los que nos vamos a mover, no solo a lo largo de esta exposición, sino en general, pues a lo largo del diplomado completo. Es un diplomado sobre control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral. Y en concreto, la exposición que me toca desahogar a mí, pues se denomina el modelo mexicano de justicia constitucional y electoral, evolución histórica y aspectos comparados. Así las cosas... A ver, vamos a ver. Empecemos por responder ciertas preguntas básicas en torno a las cuales, pues todas y todos tenemos ya respuestas muy, muy trabajadas, muy conocidas. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de control de constitucionalidad y control de convencionalidad? Bueno, lo primero que yo quisiera compartir con ustedes o comentar con ustedes es la respuesta a la primera pregunta, ¿qué implica controlar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de control? ¿Cómo se controla? Es decir, primero definamos qué es control y segundo, ¿cómo se lleva a cabo ese control? Para después entrar al tema de constitucionalidad, convencionalidad, legalidad. ¿Alguna propuesta en torno a lo que es control o controlar la actividad de controlar? ¿Nadie? Mirna, qué gusto saludarle. Buenas tardes. Adelante, por favor. Hola, doctor. Buenas tardes. También para mí es un gusto saludarlo. Controlar, pues bueno, me suena como a dirigir, manejar, manipular algo. Dirigir, manipular. O especificar las directrices para hacer algo, podría ser. Especificar, como dar instrucciones. Ajá, instrucciones. A la manera de dirigir. Sí. Veamos, doña Noemí, ¿qué más agregaría o qué modificaría de lo que nos ha dicho doña Mirna? Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Digo lo que ha comentado, si coincido con eso. También yo agregaría que es como mantener algo dentro de ciertos límites, dentro de ciertos o bajo ciertos criterios. Para mí sería el control. Tener, sí, mantener dentro de ciertos límites establecidos algo. A partir de lo que dice doña Noemí, doña Mirna, no sé, se me vienen a la cabeza dos expresiones comunes. Por ejemplo, la famosa expresión, ah, este chico es incontrolable. Que va, es una expresión que yo asumo va en el sentido, en el segundo sentido dado por Noemí. Es decir, que se sale de los límites, que está fuera de límites. Es incontrolable esta persona. Y por otro lado, en torno a lo que dijo doña Mirna, pienso en esa otra famosa frase de, ah, es que esa persona te controla. Es decir, como dijo Mirna, me manipula, me dirige a partir, digamos, de estas dos expresiones cotidianas. Doña Salma Palomino, buenas tardes, ¿qué otra, qué le agregaría o qué le criticaría a lo que acabamos de decir? Ahorita vamos con don Jorge. Que los hechos, con las leyes, se pongan en control con la, que se vean a la constitución, en la línea de la constitución. Ah, bueno, claro, doña Salma, usted está avanzando ya cuatro pasos adelante, ya, 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 prácticamente quiere que terminemos la clase, doña Salma, pero vamos a llegar ahí a ese punto. Pero yo quisiera que volviera usted a hacer con sus manos el gesto cuando estaba usted hablando. ¿Cómo movió sus manos? Exactamente. Eso que acaba usted de hacer, doña Salma, me parece muy relevante, porque lo que usted está tratando, es lo que yo entiendo, lo que está tratando de compartirnos, la idea que está tratando de compartirnos con este gesto, este movimiento de manos, es como una contraposición. ¿Sí o no? Es como, como, como qué lo definiría. Como alineación, ¿no? Que se alineen, se ajusten. Ah, que se alinee, que se ajuste algo, ¿sí? Todavía entiendo que los autos se alinean, ¿verdad? Las llantas se alinean, llevamos a los autos al servicio, y pedimos que además del servicio, de los 15 mil kilómetros, se le haga el servicio de alineación y balanceo. En ese sentido, doña Salma, más o menos, como el que hacemos con los coches, la alineación. No, no lo escuché. Así como llevamos a los coches a la alineación y al balanceo, es decir, a que las llantas estén derechas, y que las cuatro llantas estén balanceadas, ¿eso es lo que usted trata de representar con este gesto, más o menos? Sí. Ya, adicionalmente, ya no vi el nombre de la persona que había abierto su micrófono, por favor. ¿Alguien más había abierto el micrófono? Ah, regresamos con Lol Ja Canul, Escobedo, la compañera Lol Ja. Sí, sí, doctor. A mí me gusta la idea de poner pautas, es un actuar en el que se define algo, ¿no? Y va muy ligado a lo que mencionaba de los límites, o sea, siempre es tener delimitado, pautado lo que se busca. Es decir, doña Lol Ja, ¿verdad? Sí, Lol Ja. Lol Ja. Es decir, doña Lol Ja, lo que usted nos está planteando es que hay una relación entre controlar o entre control y límite. ¿Cómo identifica, cómo imagina usted esa relación entre límite y control a partir de lo que ya hemos estado? Estamos utilizando frases ordinarias de la vida cotidiana, estamos empleando hasta este momento situaciones de todos los días. Todavía no llegamos al control de constitucionalidad, de legalidad o de convencionalidad, al que ya también se refirió la compañera que le antecedió en la palabra. Ahora, ¿qué relación encuentra entre limitar y controlar? Pienso que puede ser una relación basada en propósitos, lo que se busca, ¿no? La aspiración, y en eso ya es que se define cuáles son esos límites de los que se está tratando. De acuerdo, a partir de ciertas finalidades. Don Wilfrido Lulio, Almaraz Santibáñez, por favor. Gracias, maestro. Yo lo que entiendo por controlar es tener dominio sobre algo, ya sea un proceso o un acto, que podemos, desde luego, tener el dominio que juzgo más o menos sería algo así similar a controlar, maestro. Muchas gracias. Gracias, don Wilfrido. En cuanto usted mencionó, en cuanto usted estaba hablando, me vino a la cabeza, en mi casa tengo un par de gatos, uno más grande que el otro. Y de repente, el más grande pesca, el más pequeño aquí de atrás del pescuezo, no es como se llame, de aquí lo agarra. Y el otro se queda así quietecito. Digamos que lo está controlando, lo está, de alguna manera, conteniendo. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, cuando hablamos de control, y como bien se mencionó, ordinariamente en nuestra vida cotidiana, cuando se emplea la palabra control, tratamos de hacer referencia, o ordinariamente hacemos referencia, a, pues, cierta posición en la cual nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras acciones, se ven de alguna manera afectadas por la voluntad, el interés, el gusto de alguna otra persona. Digamos que expresiones tales como es que te controla fulano, es que te controla perengano, implica que nuestra conducta, mi conducta se ve afectada, se ve condicionada, o se ve compelida, digamos, por el gusto, el interés, el deseo, la voluntad de alguna otra persona. Cuando vinculamos control con límite, como ya se ha empezado a hacer aquí, lo primero que entonces les propongo que hagamos es recordar... ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí, verdad? ¿O se oye con eco? Sí, doctor. Sí, bien, se escucha bien, se escucha bien. Es que aparece aquí un letrero. Disculpen. Entonces, si hablamos de que hay una relación entre controlar y limitar, bueno, el limitar creo que a todos nos queda muy claro, a partir precisamente de lo que han expresado las compañeras que me han accedido en el uso de la voz, cuando imaginamos que limitar es poner eso, límites, vadiadares, marcar una línea que alguien no debe de cruzar. Entonces, estamos delimitando, estamos definiendo cierto espacio o ciertas conductas, cierto espacio que no se debe de violar, que no se debe de superar, que no se debe de ir más allá, o ciertas conductas que se consideran no correctas. Cuando vinculamos esto con la idea de control, sigo hablando en términos generales, todavía no nos bajamos, todavía no llegamos al tema del control de constitucionalidad. Cuando hablamos de control en relación con el límite, así como en algún momento alguien dice, de esta raya no te puedes pasar, al momento de estar fijando esa marca, al momento de estar delimitando ese espacio, está limitando, está poniendo una frontera, está marcando un límite, está poniendo un valladar que implica una restricción a la conducta de un determinado sujeto. Al día de hoy sabemos que no es suficiente con limitar, con establecer valladares, con fijar fronteras, sino que una vez fijada la frontera, una vez establecido el valladar, una vez pintada la raya, y una vez expresada esa voluntad de que no se traspase esa raya, pues resulta indispensable verificar que ese límite no se ha roto, no se ha superado, que la frontera no se ha violado, que el valladar no se lo han saltado. Hay que verificar y para verificar lo que hacemos es comparar, es decir, comparamos dos cosas, dos conductas, dos hechos. Dice don Luis Alberto Castro Morales, se relaciona con dominar. De alguna manera, en mi ejemplo de los gatos, efectivamente, uno de ellos ejerce dominio sobre el otro. De ahí a que se pueda decir que lo controle, implicaría que hay una relación condicionada. Don Jorge Rodrigo Mendoza Hernández, por favor, adelante. Sí, doctor, yo creo que, bueno, el control que usted se está refiriendo es el control por el uso de la fuerza, por así decirlo, porque ese es el control natural de las cosas que rige en el reino animal, También puede, en un tiempo en las sociedades, rigió sobre el uso de la fuerza. Ya los otros tipos de control más racionales se dieron a partir del contractualismo, por así decirlo. que no obstante el principio de libertad que encierra el contractualismo, pues el uso de la violencia no desaparece, es decir, la amenaza está latente, porque al día de hoy no encontramos una ley que nos diga que está prohibido, que está prohibido, digamos, el que yo tome la posesión sin permiso, que yo tome la propiedad de alguien sin su permiso, don Jorge. Eso no es que esté prohibido, lo que pasa es que hay una consecuencia que le apuesta al temor que en mí genera el saber qué consecuencias se va a generar si yo llego y lo despose a usted de su vehículo, por ejemplo. Pero tiene usted razón, lo que hay en el fondo, en esa relación de dominación, pues es el temor que despierta cierta amenaza. Ahora bien, cuando hablamos de limitar desde el punto de vista de, digamos, a partir de la ilustración y estas ideas contractualistas a las que ya se refirió don Jorge Rodrigo, pues precisamente partimos del hecho de que los sujetos racionales establecen límites, límites de entrada para su propia protección. Pero esos límites, y estoy pensando en los límites básicos o esenciales, que no me priven de la vida, o sea, que no me maten, que no me quiten lo que yo considero que es mío, es decir, que no me roben, o bien, que no se metan a husmear en mi terreno o en mi casa, es decir, que lo que considero mío esté protegido y establezco límites. Esos límites, insisto, en este sentido demasiado burdo, ¿sí?, o demasiado básico, esos límites requieren o reclaman una verificación cuando existe la sospecha de que esos límites han sido violados. Y esa verificación implica precisamente comparar. La comparación entre lo que era esperable y lo que verdaderamente sucedió. Era esperable que respetaran mi propiedad, pero no sucedió así. Me robaron mi coche o me robaron mi portafolio o me robaron mi cartera, aunque lo esperable en razón del límite impuesto era que no sucediera así. Cuando verificamos, comparamos. Regreso al término control. Cuando controlamos, siguiendo el manejo de manos que hizo la compañera, comparamos. En toda comparación siempre hay un objeto que nos sirve como regla, como canon o como parámetro para calificar al objeto o al sujeto que está siendo comparado. Vamos, que está precisamente acercándose o distanciándose del canon, del parámetro o de la regla. Israel Núñez tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Quiero agregar el concepto de controlar dos términos. El corregir, como decía la compañera, el corregir, si un momento está desbalanceado, lo tenemos que corregir. Evitar irregularidades. Ese sería mis dos conceptos que agregaría a este término de controlar. Corregir y evitar irregularidades. Gracias. Gracias, don Israel. Claro, dice don Daniel Ulises, comparación, contraste, en efecto, de la comparación, la consecuencia tendría que ser, porque por algo estamos comparando, no comparamos, digamos, por hobby, no es un deporte, sino que por algo estamos comparando. Sí, yo afirmo que cuando yo vivía en casa de mis padres, mi mamá me controlaba, pues era porque mi mamá me decía y llegas a tal hora. Es decir, mi mamá me fijaba un límite, una hora límite en la que tenía yo que llegar. y si yo llegaba después, mi mamá verificaba a qué hora llegaba yo y claro, verificaba a qué hora había llegado y lo que hacía era compararlo con el horario que se me había puesto como límite, comparaba. Y aquí retomando lo que dijo don Israel, eso lo hacía no porque no tuviera otra cosa que hacer, sino porque necesariamente iba a haber una consecuencia. La primera es si yo había rebasado el límite, evidentemente lo primero era una sanción, una corrección, claro, yo ya vi, yo llegué tarde y eso no lo podía corregir, es decir, mi llegada tarde, no podía echar el tiempo atrás y sin embargo tenía que corregir hacia adelante. En ese sentido la sanción era ejemplificar o era tratar de, mejor dicho, tenía por objeto disuadir que en futuras ocasiones yo lo volviera a hacer. ¿A qué voy con todo esto? Cuando hablamos, ahora sí me voy acercando a nuestro tema, cuando hablamos de control de constitucionalidad y de convencionalidad, déjenme le adelanto aquí, cuando hablamos de control de constitucionalidad o de convencionalidad o de legalidad, estamos llevando a cabo esencialmente la misma actividad, estamos comparando si control implica comprobación, inspección, fiscalización, como ya aquí también se ha expuesto por otras personas, ¿sí? Es decir, tratamos de confirmar la exactitud o la veracidad de algo, estamos examinando ese algo de tal manera que al comparar estamos fijando nuestra atención en un objeto determinado, en una conducta determinada, pero la estamos fijando en atención de o estamos poniendo el énfasis en verificar qué tan cerca o qué tan lejos está lo que estamos comparando de este otro objeto, de esta otra descripción de una actitud, de una conducta, que es la que se considera valiosa y la comparación estribe en verificar qué tan cerca está o qué tan lejos está lo que efectivamente sucedió de lo que idealmente tiene que observarse. Esta comparación efectivamente tiene consecuencias prácticas. Lo primero es darnos cuenta, verificar si se rompió, si se violó, si se superó algún límite establecido o no. En caso de que se haya roto ese límite establecido, corregir esa violación en caso de que sea susceptible de ser corregida y adicionalmente sancionar esa ruptura del límite, esa superación del límite, porque lo estamos haciendo, insisto, con una finalidad práctica evidente, de tal manera que cuando hablamos de controlar o de control de convencionalidad a lo que nos estamos refiriendo es precisamente a esa acción que desempeñan ciertos sujetos, por ciertos sujetos me refiero no sólo a las personas, a los seres humanos, sino también a los órganos, es decir, a los entes colectivos llamados a verificar que ciertos límites no se hayan violado, no se hayan superado, no hayan sido rebasados. A ver, insisto, con los ejemplos cotidianos, si vamos en una autopista o en una carretera y pasamos el letrero correspondiente que nos fija un máximo de velocidad y nosotros lo superamos, y más adelante una patrulla nos detiene, lo primero que vamos a pedir, nuestra primera reacción es que se acredite si superamos ese límite que dice el agente de policía que superamos, que rompimos ese límite. En no pocas ocasiones el aparatito que traen, no sé cómo se denomine, pero el aparato que sirve para verificar a qué velocidad iba un determinado auto en un determinado momento. Ahí está verificándose si se violó o no se violó el límite de velocidad impuesto. Hay que comparar lo que sucedió con un tipo ideal, ya conocido en este caso, el límite de velocidad. y de esa comparación generamos consecuencias específicas. Cuando hablamos de control de constitucionalidad, de convencionalidad, de legalidad, y menciono los tres, porque sobre todo para esta exposición va a ser muy importante resaltar cómo fuimos transitando de controles de legalidad a control de constitucionalidad y control de convencionalidad en diferentes etapas de nuestra historia en materia electoral. Pero bueno, regresando entonces, cuando hablamos de control de constitucionalidad, de convencionalidad, de legalidad, estamos partiendo del hecho de que en un Estado constitucional y democrático de derecho, el ejercicio del poder político está limitado, es decir, le hemos fijado al ejercicio de ese poder político valladares, lo hemos contenido, le hemos puesto requisitos para su ejercicio. Cualquier sospecha de que ese poder se ha ejercido más allá de esos límites, de esos causes, debe ser materia de constatación, de verificación, es decir, de control. ¿Cómo se lleva a cabo ese control? Comparando en cada caso, comparando lo que sucedió, lo que esté probado, lo que esté afirmado por las partes y sostenido, con pruebas, se ha de comparar con el canon que prescribe cómo debió de haberse comportado la autoridad en un determinado momento o qué no tenía permitido hacer la autoridad en un determinado momento. Es importante aquí resaltar estas dos cuestiones. Una cosa es una acción, un acto que sea contrario a otra norma, a eso que prescribe nuestro artículo 133 constitucional que se denomina Ley Suprema de la Unión, y otra cosa distinta es que una norma haya sido creada por un sujeto con competencia para su creación, pero que diga, prescriba esa norma algo que no tiene permitido prescribir. Son dos, digamos, dos escenarios diferentes y seguramente a lo largo de la exposición o de las exposiciones en este diplomado van ustedes a observar, a comentar estos dos distintos escenarios, el control de actos y el control de normas, es decir, la verificación de que un acto en concreto es acorde o no con un determinado canon o parámetro de constitución, de convención o de legalidad o de ley y por otro lado, otro escenario en el cual lo que se analiza es una norma comparándola con otra norma, pero vamos a llegar a ese punto. Hasta acá no sé si hubiese algún comentario, alguna adición, alguna crítica a lo que se ha mencionado hasta ahora. Si yo acabo de mencionar que cuando hablamos de control hablamos de comparar dos cosas, dos objetos o dos actitudes, ¿sí? Donde una se convierte en el canon, la regla, ¿sí? No tengo una aquí a la mano, pero imaginemos que esto fuese la regla para comparar, para medir a este otro objeto, este objeto es lo que va a ser materia de la comparación. Bueno, cuando el canon, el parámetro que utilizamos para llevar a cabo la comparación es un texto constitucional, pues hablamos de control de constitucionalidad. Cuando el canon, el parámetro que usamos para comparar la norma o el acto en materia de la comparación, cuando el canon, el parámetro, es un tratado, particularmente la Convención Americana de Derechos Humanos, se afirma que se está haciendo control de convencionalidad, pero cuando este parámetro no es ni constitución ni convención o tratado, sino es una ley, una ley ordinaria, esta ley nos sirve para hacer control de legalidad, lo que va a cambiar en este ejercicio. Como ustedes lo ven, es una actividad genérica, lo que varía es el canon, el parámetro que empleamos para llevar a cabo esa comparación, ese control. Ahora bien, en atención a lo que nos prescribe nuestro artículo 133 constitucional, recordemos, esta constitución, los tratados que estén de acuerdo con ella y las leyes que expide el Congreso de la Unión son la Ley Suprema de la Unión. Es lo primero que nos prescribe nuestro artículo 133. ¿Esto qué implica? Primero, que el 133 identifica una norma denominada Ley Suprema de la Unión y esa Ley Suprema de la Unión está conformada o está integrada por tres diferentes tipos de normas. La Constitución, los tratados y las leyes expedidas por el Congreso de la Unión. Empiezo por esta última. Recordemos que nuestra Suprema Corte ha establecido que esas leyes a las que hace referencia el artículo 133 son las que denominamos leyes generales, es decir, leyes que si bien están expedidas por el Congreso de la Unión, son leyes que el Congreso de la Unión expide en atención a lo que le ha mandatado, le ha ordenado, le ha prescrito el órgano revisor de la Constitución, de tal manera que en una ley expedida por el Congreso de la Unión se distribuyan facultades o competencias, mejor dicho, se distribuyan competencias entre la federación y los digamos los otros órdenes jurídicos, recordemos que conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte identificamos el orden jurídico federal, el orden jurídico de las entidades federativas, el orden jurídico municipal y el orden jurídico de la Ciudad de México. Entre estos cuatro órdenes jurídicos al expedir una ley general el Congreso de la Unión distribuye o puede llegar a distribuir por orden o prescripción del órgano revisor de la Constitución distribuye competencias. En materia electoral me parece que esto es evidente tratándose de la ley general de instituciones y procedimientos electorales que si bien es una ley expedida por el Congreso de la Unión no es una ley federal sino es una ley general en el sentido de distribuir competencias entre el ámbito jurídico o el orden jurídico federal y el orden jurídico de las entidades federativas. Entonces leyes generales siguiente es peldaño escalón o escalón los tratados o en este caso las convenciones particularmente la convención americana de derechos humanos que no está en un plan en los tratados en general no están en un plano de igualdad lo sabemos bien con las leyes generales sino que están en un plano superior están en el siguiente escalón y en el escalón en el escalón superior hasta arriba evidentemente está la constitución pero estos tres escalones en conjunto forman lo que el 133 denomina ley suprema de la unión de tal manera que propiamente al llevar a cabo un control de convencionalidad pues se está llevando a cabo un control de la regularidad o del de la permanencia de la ley suprema de la unión claro con estas distinciones o precisiones constitución tratados convenciones y leyes generales esto en conjunto estas tres normas o estos tres tipos de normas en conjunto se denominan orden jurídico nacional o constitucional como lo establece la propia suprema corte de justicia de la nación y como orden jurídico si está por encima de los otros cuatro órdenes jurídicos y entre el orden jurídico federal y el orden jurídico estatal el municipal y el ciudad de la ciudad de méxico no hay una relación de superioridad sino hay una relación de mera distribución de competencias todos están en el mismo plano digamos en el mismo escalón pero tienen competencias establecidas o señaladas por las normas de la ley suprema de la unión así las cosas entonces cuando hablamos de control habla por lo que intento yo compartir con ustedes es cuando hablemos de control cuando nos refiramos al control hablemos o tengamos presente esta actividad de comparación entre actos y normas con otra norma una norma que nos sirva de canon o parámetro para verificar la corrección o incorrección de el acto o la ley materia de la comparación controlar pues inicialmente es comparar bueno les propongo que cuando hablemos de control inicialmente pues imaginemos pensemos en una comparación es lo que hacemos comparamos las consecuencias de esa comparación podrán variar en cada caso según la circunstancia y por supuesto también según el mecanismo procesal que se emplee o se utilice para proponer al órgano que va a ejercer el control llevar a cabo precisamente ese control qué tipo de mecanismo procesal como ustedes lo verán a lo largo del diplomado no es lo mismo no es no nos sirve igual si ni lo pueden utilizar los mismos sujetos este mecanismo procesal denominado acción de inconstitucionalidad que este otro mecanismo procesal denominado juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano el juicio de la ciudadanía son dos mecanismos procesales diferentes que si bien en el fondo implican la misma acción hay que comparar las consecuencias de esa comparación varían según el instrumento que se haya utilizado para llevar a cabo ese control esa comparación hasta acá no sé si hubiese algún algún comentario algo adicional no seguimos en doctor un favor por favor puede regresar rápidamente la lámina por favor que no termine de copiar ah bueno no se preocupe esta se las se las harán llegar al término de la exposición muchas gracias si por favor para que no se detengan al contrario paso entonces al siguiente al siguiente bueno no sé si esta relación entre límite control que implica controlar es decir en los términos que yo acabo de exponer implica comparar con el objeto de verificar que un determinado límite no ha sido roto no ha sido violado no ha sido superado una comparación que implica que identifiquemos un canon un parámetro una regla que nos va a servir para medir y aquello que es materia de la comparación un acto concreto si una determinada conducta si ustedes quieren o una norma comparamos ordinariamente cuando hablamos de control de constitucionalidad convencionalidad y legalidad el canon está constituido por una norma jurídica una norma jurídica que precisamente y ya acercándonos al tema de la supremacía pues la utilizamos como canon o parámetro porque asumimos que está por encima de aquello que estamos de aquello que es materia de la comparación vamos del control cuando hablamos de la constitución o de la supremacía constitucional una constitución suprema o de la supremacía de la constitución ordinariamente utilizamos el adjetivo suprema en el sentido de que no tiene superior no hay nada más arriba digamos con al menos tres distintos sentidos es decir una norma es superior a otra porque es el origen de otras normas de esa otra norma en qué sentido origen recordemos aquí hay que tener muy presente les invitaría que tuviésemos muy presentes nuestros ámbitos de validez de las normas digamos esta parte de nuestra teoría de normas jurídicas el ámbito de validez de las normas ámbito territorial ámbito temporal ámbito personal y ámbito material de las normas bueno recordemos que cuando hablamos de una norma suprema en este caso si por suprema entendemos que esa norma es la que da origen a otras normas lo entendemos en el sentido de que la norma que es suprema nos dice nos prescribe quién puede crear qué normas bajo qué procedimientos es decir esa norma es suprema porque prescribe un de qué otros sujetos qué sujetos por ejemplo el congreso de la unión o el ejecutivo pueden crear otras normas jurídicas unas normas jurídicas que reciben el nombre de ley u otras normas jurídicas que reciben el nombre la etiqueta de reglamento por ejemplo entonces es suprema porque nos prescribe quién crea qué normas secundarias posteriores a la que está estableciendo ese mecanismo de creación y como lo acabo de decir no solamente nos dice quién puede crear qué puede crear sino también nos dice materialmente qué puede prescribir la norma posterior la norma secundaria la norma inferior nos dice nos puede también prescribir qué es lo que la norma no debe prescribir es decir lo que no puede establecer o fijar una norma secundaria o aquello que la norma secundaria puede o no tiene autorización que en la crea para prescribir una cosa u otra en ese sentido esa esa norma es suprema porque es el origen de las subsecuentes porque establece también o prescribe principios recordemos que en materia constitucional podemos identificar ciertas normas que más que prescribirnos cómo debemos de comportarnos o bueno cómo debe de comportarse un agente del estado o un órgano del estado en un momento específico en una circunstancia en particular le establece a ese órgano o a ese agente del estado una prescripción general en todos los casos en todo momento cómo debe de comportarse una norma de principio pero también nos puede establecer la constitución normas de fin es decir es decir que la constitución nos indique hacia qué situación valiosa porque así lo considera la constitución debemos de dirigirnos qué debemos de buscar generar o hacia dónde tendríamos que tender en nuestros objetivos para alcanzar un determinado estado de cosas y finalmente se puede afirmar que una norma suprema en esta otra idea por ser la fuente de las demás normas jurídicas en qué sentido fuente pues en el sentido de prescribir precisamente quién cómo y con qué contenido material está autorizada la creación de demás normas jurídicas en ese sentido es que nuestra constitución como la mayoría o si no es que todas las constituciones del mundo pues se entiende suprema porque establece esta constitución quién puede crear otras normas cómo se han de crear esas normas bajo qué procedimientos se han de crear esas normas o siguiendo qué procedimientos y materialmente qué pueden prescribir esas normas o qué deben prescribir esas normas o qué no deben prescribir esas normas a qué me refiero con no deben prescribir pensemos en alguna norma de un código penal sí que prescriba como como sanción o posible sanción mutilación o alguna otra de las llamadas penas infamantes evidentemente la ley suprema de la unión ha establecido que ese contenido de una determinada norma no está permitido en nuestro sistema hasta acá no sé si hubiese algún comentario o alguna adición para llegar a esto la determinación en torno a si una norma es contraria o no a la ley suprema dice aquí conlleva un ejercicio de comparación de contraste mediante el cual una determinada norma es comparada o contrastada con otra norma siendo esta el canon o parámetro para calificar la adecuación de aquella que por eso mismo se considera secundaria si no pudiésemos compararla si es porque entonces estamos en presencia de una norma superior respecto de la cual tendríamos que encontrar un canon o parámetro aún superior a dicha norma esto lo que había yo mencionado ya hace un rato dependiendo del tipo de norma que empleemos para llevar a cabo este control se habla de control de convencionalidad control de constitucionalidad o control de legalidad tratándose de control de la convencionalidad recordemos que este tipo de control se funda precisamente en la obligación que adquieren los estados firmantes de la convención americana de derechos humanos no solamente para digamos acatar lo prescrito por dicha convención sino para eliminar cualquier obstáculo o barrera que el cabal y eficaz cumplimiento de lo prescrito por la convención puede enfrentar al interior de los estados firmantes de los estados que están pactando la observancia precisamente de la referida convención esto es lo que acabo yo de mencionar recordemos que así como por ejemplo en el estado mexicano el control de constitucionalidad por muchos años estuvo monopolizada en un determinado tipo de órganos judiciales jurisdiccionales que lo ejercían porque precisamente eran los únicos competentes para conocer del mecanismo que por antonomasia se asumía como el único mecanismo posible para llevar a cabo esta verificación de la constitucionalidad es decir los órganos competentes para conocer de juicio de amparo y por lo tanto ese control de constitucionalidad estaba monopolizado estaba concentrado mejor dicho en estos órganos competentes para conocer de juicio de amparo tratándose de la convencionalidad o de la tarea que se tiene para verificar que los actos y las normas de un determinado estado son no solamente conformes sino que le dan un efecto útil a las normas de la convención esta acción inicialmente o esta tarea inicialmente corresponde sí a las distintas instancias pero particularmente a la a la corte interamericana de derechos humanos pero en razón de la obligación que adquiere el estado firmante de la convención no solamente su órgano ejecutivo o legislativo sino absolutamente todos los órganos y agentes de ese estado adquieren el deber de garantizar que ninguna norma interna se sobreponga se oponga o entre en colisión o conflicto con lo que prescribe la propia convención de tal manera que este control de convencionalidad propiamente es una descentralización de esa función que inicial originalmente le corresponde a la corte interamericana y corresponde particularmente a los jueces de cada nación de cada estado firmante de la convención el desahogar esta este examen el llevar a cabo esta verificación de que actos y normas internas del estado correspondiente no solamente son conforme sino que potencializan lo más posible las prescripciones de la convención americana hasta hasta acá el objetivo ha sido digamos centrar los términos de lo que se va a exponer de aquí en adelante de que hablamos cuando hablamos de control de constitucionalidad control de convencionalidad y control de legalidad para efectos de mi exposición en torno a la historia esto me parece muy relevante porque nuestro control de constitucionalidad en materia electoral e inclusive de convencionalidad no es que haya empezado necesaria o exclusivamente a partir de 2011 a partir de la reforma a partir de la recepción de la sentencia de la corte interamericana sino que en materia electoral nuestra historia es bastante fecunda en materia de verificación de que ciertas circunstancias se han desahogado o se han presentado conforme a lo que prescribe no sólo una ley sino sobre todo una constitución y a eso me aboco ahora hasta acá no sé si hubiese alguna duda algún comentario cuando hablamos de justicia electoral de que hablamos bueno en principio cuando me refiero o ordinariamente nos referimos a justicia utilizamos la palabra para hacer referencia a como dice acá en la acción y el efecto de realizar actividades propias de la jurisdicción es decir de la función jurisdiccional y por función jurisdiccional me refiero precisamente a esa que tiene esencialmente por objeto componer conflictos de intereses manifestados en un litigio mediante o al cabo de un proceso del cual se dicta una sentencia que tiene como objetivo precisamente componer ese conflicto ese litigio ese conflicto de intereses concretamente cuando hablamos de jurisdicción tenemos que hacer referencia a una autoridad a una a la actividad que desahoga o al ejercicio de una función pública si esa función la desempeña un determinado órgano del estado siguiendo siguiendo un determinado camino o desahogando propiamente un proceso y ese proceso sirve como marco institucional para aplicar orden para aplicar normas jurídicas ¿por qué? porque el litigio se ha de componer mediante la aplicación de normas jurídicas de tal manera que las normas se aplican precisamente para dirimir conflictos o controversias cuando hablamos de aplicar estamos hablando de una de las funciones u operaciones básicas que podemos llevar a cabo con las o que desahogamos con las normas jurídicas con las normas jurídicas esencialmente operamos en tres distintas maneras las creamos las aplicamos y las interpretamos cuando se desempeña o se ejerce la función jurisdiccional insisto que tiene por objeto componer el litigio se afirma que se aplica el ordenamiento jurídico se aplican normas jurídicas precisamente para componer ese conflicto de intereses en este sentido y esto seguramente también lo van a ver más adelante en alguna otra exposición es bien importante tener presente lo que ya dijo el juez Marshall en Marbury contra Madison lo primero la primera tarea si yo acabo de describir a la función jurisdiccional como esa función pública que estriba en mediante el desahogo de un proceso aplicando normas jurídicas componer los litigios la aplicación de normas jurídicas como todos ustedes saben implica antes que nada una selección es decir quien ejerce la función jurisdiccional ha de decidir ha de seleccionar la norma aplicable al caso pero esa selección de la norma aplicable al caso no está exenta de un análisis precisamente del ámbito de los ámbitos de validez de esa norma que se ha seleccionado para ser aplicada al caso concreto de hecho la selección misma implica que se considera que es una norma vigente es decir una norma con un ámbito temporal de validez un adecuado ámbito temporal de validez que sea que la norma está vigente en un determinado territorio que la norma le prescribe a un sujeto determinado es decir al juez cuando debe de ser empleada y contempla la hipótesis normativa de esa norma contempla al al o los sujetos del conflicto de litigio y viene el siguiente examen y que materialmente es vigente es decir que la norma prescribe lo que una norma previa y superior le autorizó a prescribir o que la norma que sea seleccionado prescribe lo que una norma superior le prescribió a su vez que debía prescribir o bien que la norma que sea seleccionado no prescribe no ordena algo que la norma superior le ha prohibido a la norma inferior prescribir no sé si soy claro hasta acá lo que nos estaba proponiendo Marshall lo que estaba afirmando Marshall mejor dicho en Marbury contra Madison es que la primera tarea de todo juez es precisamente verificar al momento de decidir qué norma aplicar al caso al caso concreto que tiene que decidir tiene que seleccionar esa norma en atención al examen que de la misma haya hecho un examen que implica que la temporalidad de la norma lo autoriza la territorialidad de la norma le permite aplicarla los sujetos a los que está dirigida la norma son los sujetos actuantes en la relación o que intervienen en la relación procesal y finalmente que la norma prescribe materialmente algo que tiene autorizado que la norma prescribe materialmente algo que debe prescribir o bien que la norma efectivamente no prescribe algo que le ha sido prohibido prescribir no sé si soy claro hasta acá con mis expresiones Marshall afirma en Marbury contra Madison que esta es una actividad ordinaria del juez esto es relevante por eso resalto la palabra ordinaria ¿por qué? porque para Marshall esta función este examen esta comparación de las normas que emplea todo juez para componer los litigios es un ejercicio inherente a la función jurisdiccional claro tenemos que tener presente que Marshall está escribiendo en 1808 en los Estados Unidos los Estados Unidos de América un sistema jurídico distinto al nuestro y que además se inscribe en una tradición jurídica también diferente a la nuestra nosotros herederos del civil law ellos los el sistema norteamericano heredero ¿sí? o se inscribe dentro de la tradición del common law y sin embargo esta función que de manera ordinaria Marshall le identifica a todo juez no está directamente relacionada con una o con otra tradición habla de una función ordinaria de quien está llamado a juzgar es decir aplicar normas jurídicas para la composición de un litigio determinado si esto es así cuando hablamos de justicia electoral justicia constitucional ¿sí? o justicia simplemente pues les propongo que pensemos en esa actitud perdón esa actividad esa función que desempeñan las personas llamadas a juzgar juezas y jueces precisamente que implica esa solución o composición de los litigios que le son sometidos a su conocimiento mediante un proceso al cabo del cual se dicta una sentencia que implica o que conlleva la aplicación de normas de normas jurídicas claro la aplicación ordinariamente implica a su vez una interpretación de esas normas donde la donde por interpretar uso por interpretar me refiero a el dotar de cierto sentido o significado a los textos normativos porque recordemos que en nuestros días y desde ya hace varios siglos lo ordinario es que las normas jurídicas nuestras normas jurídicas se consignen en documentos si desde hace miles de años encontramos este monumento denominado el código de Hammurabi bueno pues el objetivo sigue siendo el mismo hoy que lo que vemos en la página del congreso de la unión si son precisamente ya no digamos ya no no necesariamente están en papel pero están en un cierto así como la piedra del código de Hammurabi le podríamos llamar que es un dispositivo que contiene prescripciones de la misma manera en la página del congreso de la unión o de los congresos de los estados si mediante un dispositivo tenemos acceso a lo que se prescribe a lo que prescribe la ley bueno al día de hoy si estas normas generales nuestras normas jurídicas se objetivizan en textos o en documentos mejor dicho y esos documentos esos textos son susceptibles de recibir una u otra interpretación es decir uno u otro sentido y esa interpretación ordinariamente y destacadamente nos interesa cuando se da al momento de o con el objeto de aplicar la norma para componer un determinado litigio así las cosas cuando hablamos de déjenme regresar cuando hablamos entonces de justicia les propongo que tengamos en mente o nos refiramos precisamente a esa función pública a esa facultad o a esa potestad del estado para dirimir conflictos claro a lo largo de la exposición vamos a ver que esos conflictos no siempre se dirimieron o no siempre se dirimen al día de hoy en un ámbito jurisdiccional se pueden dirimir en otros ámbitos en en otros canales mediante otras vías no necesaria ni siempre se han dirimido a través de los causas jurisdiccionales pero bueno el otro término electoral de que hablamos cuando hablamos de lo electoral les pongo aquí textos que ustedes conocen perfectamente bien y que simplemente tienen por objeto ayudarnos a recordar estos textos lo que estoy presentando mejor dicho tener muy presente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de lo electoral evidentemente la soberanía nacional reside en el pueblo es este el pueblo si en términos de nuestro artículo 39 constitucional el que constituye al poder el pueblo constituye al poder y constituye al estado al estado mexicano y nosotros el pueblo uy de people dirían los norteamericanos si nuestra voluntad es constituir una república representativa democrática son las palabras que subrayo digamos con un objetivo evidente laica y federal el artículo 41 nos prescribe algo fundamental para entender esta idea de lo electoral el pueblo nosotros nosotros el pueblo ejercemos la soberanía esta soberanía de la que somos titulares y fuente si por medio de los poderes de la unión según la competencia o por medio de los poderes de los estados y de la ciudad de méxico insisto según la distribución de competencias y claro estos poderes particular especialmente el legislativo o los legislativos mejor dicho y los ejecutivos además del poder municipal ese que se se constituye en los ayuntamientos o en los cabildos esa renovación de poderes de estos poderes de estos órganos del estado mexicano se realiza mediante elecciones lo primero la primera palabra elecciones pero no basta con cualquier elección y esto es bien importante tenerlo presente son estas elecciones deben ser libres auténticas periódicas y conforme a lo que la propia constitución nos prescribe porque resalto estas palabras libres auténticas periódicas además de aquellos otros principios rectores de la función electoral porque para efectos precisamente de el dirimir los conflictos electorales estas normas van a ser fundamentales ¿para qué? para verificar la regularidad para calificar un voto una o una elección para controlar la constitucionalidad la convencionalidad la convencionalidad y la legalidad ¿de qué? de las elecciones y de todos los actos relacionados precisamente con la función electoral que es además una función de estado una función pública pero además en su parte final el artículo 41 de la constitución es bastante claro bastante preciso y nos prescribe que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones electorales pues se establece un sistema de medios de impugnación y aquí ya nos empezamos a adentrar en los temas propiamente de este diplomado un sistema de medios de impugnación es decir hay varios medios de impugnación que conforman un sistema y este conjunto de medios de impugnación lo que pretenden o la finalidad que persiguen es garantizar y aquí la palabra es relevante garantía garantizar dos principios esenciales constitucionalidad legalidad por supuesto a la luz de las reformas constitucionales y sobre todo a raíz de los criterios jurisdiccionales muchos de ellos ya cristalizados en jurisprudencia firme nos queda claro que entre constitucionalidad y legalidad cabe perfectamente bien el control de convencionalidad y lo que persigue este sistema de medios de impugnación además de garantizar la regularidad normativa de la función electoral o sea de la elección periódica de los de quienes integran o conformarán los poderes del estado mexicano el legislativo el ejecutivo y el municipal bueno no no propiamente no se denomina así antiguamente se llegó a denominar así el el órgano de gobierno en los municipios bueno el lo que pretende adicionalmente a garantizar esta constitucionalidad convencionalidad y legalidad es dotar de definitividad a las distintas etapas del proceso electoral y garantizar y aquí un tema por demás relevante garantizar la protección de los derechos políticos de la ciudadanía claro la constitución expresamente habla de los ciudadanos en una versión incluyente tendríamos que decir que garantizará este medio este sistema de medios de impugnación lo de lo que ha de garantizar esencialmente es la protección de los derechos políticos de la ciudadanía y llegamos ya entonces a la definición o a la precisión o podemos y les pregunto si con hasta aquí podemos ya tener una precisión de términos de a qué nos vamos a referir ya no solamente en mi exposición sino en general a pues las exposiciones subsecuentes en el diplomado es decir estamos hablando de el ejercicio de la función jurisdiccional que implica la composición de litigios mediante un proceso judicial al cabo del cual se dicta una sentencia que tiene por objeto precisamente componer el litigio en materia electoral entendida como materia electoral precisamente todo lo relacionado con la elección de o la conformación de nuestros poderes legislativos ejecutivos de gobierno de los municipios los procedimientos de consulta popular de revocación de mandato evidentemente el día de hoy y lo más importante y lo que potencializa la virtud la utilidad el beneficio de este sistema de medios de impugnación el garantizar nuestros derechos políticos que se va a convertir en mi opinión en el principal objetivo de este sistema de medios de impugnación garantizar la plena efectividad eficacia de nuestros derechos políticos claro en el desahogo de estos medios de impugnación quien juzga quien conoce de estos medios de impugnación está llamado a desempeñar esta importantísima tarea de verificar que el acto o la norma secundaria no ha violado no ha traspasado el límite que una ley suprema de la unión le hace constitución convención o una ley general verificar que esos límites que estos esta norma suprema impone no han sido superados traspasados violentados hasta acá no sé si hubiese algún comentario o alguna duda evidentemente en nuestro sistema federal de estado tenemos que como ya lo mencioné hace un rato distinguir distintos ámbitos de competencia o mejor dicho distintos órdenes jurídicos por lo que se refiere al orden jurídico federal y aquí ojo con esta distinción tratándose de la autoridad que administra o que mejor dicho organiza las elecciones si contamos o identificamos a una a un instituto nacional electoral pero lo nacional de ese instituto se entiende en razón de lo que prescribe la propia ley general de instituciones y procedimientos electorales que como ustedes recordarán al ser es general porque distribuye competencias entre el orden jurídico federal y el orden jurídico y las entidades federativas y particularmente tratándose de la organización de las elecciones esa ley general por mandato constitucional si abre la posibilidad bueno de hecho le prescribe al órgano nacional si el desempeño de ciertas funciones o actividades dentro o correspondientes a la organización de las elecciones en las entidades federativas pudiendo a su vez asumir otras funciones que sin serle propias puede desempeñarlas en procedimientos específicos o bien delegar a esa autoridad funciones o competencias que si bien le son propias puede insisto delegarlas en autoridades electorales de los estados esto no es así tratándose de la autoridad jurisdiccional en materia electoral porque aquí sí podemos distinguir con claridad las competencias claro también en materia de la organización de las elecciones pero distinguimos entre una jurisdicción o un órgano jurisdiccional federal y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas me centraré en el órgano federal que ejerce y ha ejercido la función jurisdiccional en materia electoral me refiero evidentemente a este al tribunal electoral del poder judicial de la federación cuyas bases están prescritas precisamente en el artículo 99 de la constitución que ustedes tienen aquí frente a sí hasta acá con esta precisión de términos no sé insisto si hubiese algún comentario o alguna duda de a qué nos vamos a referir ahora sí en esta parte que les voy a contar de la historia alguna duda algún comentario todo clarísimo entonces no hagan que me a ver entonces si bien digamos desde desde el establecimiento mismo de los primeros ayuntamientos en nuestro país se eligieron o se designaron mediante elección a quienes integraban esos ayuntamientos lo cierto es que para efectos de nuestra historia normativa tradicionalmente partimos de lo que prescribió la constitución de Cádiz en relación con la elección de los sujetos que integrarían las cortes es decir estos o este órgano deliberativo que tenía por objeto digamos coadyuvar con el rey en el ejercicio de la función legislativa y precisamente va a ser la constitución de Cádiz la que va a establecer un sistema de elecciones indirectas digamos como a tres niveles de tal manera que inicialmente los electores la ciudadanía que podía elegir y creo que aquí sí es altamente útil el uso del término los electores porque evidentemente no participaban las mujeres y lo lo hago con todo objetivo para resaltar precisamente esa exclusión los electores a su vez reunidos por parroquia elegían a sujetos que a su vez concurrían en una circunscripción territorial en un territorio más grande para a su vez elegir a otras personas que se convirtieran en los representantes de ese partido es decir de esa circunscripción de ese territorio para a su vez acudir a elegir a quien representara a la provincia es decir no existía un voto directo sino que era un voto indirecto en tres órganos o en tres etapas diferentes en aún en en estas circunstancias o en este sistema de elección indirecta en tres instancias parroquia partido provincia es decir lo que hoy llamaríamos circunscripción territorial se iba haciendo cada vez más grande para elegir a quien finalmente se presentara a las cortes como representante de la provincia en este sistema la propia constitución admitía o preveía la posibilidad de que se impugnara por así decirlo si se controvirtiera lo que hoy llamaríamos los requisitos de elegibilidad de una determinada persona es decir que 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 la persona que estaba participando que pretendía ser electa cumplía o no con los requisitos para poder efectivamente ser electa de manera verbal se le expresaba a la directiva de la casilla correspondiente de la mesa en que estaba desahogando esa elección la impugnación se controvertía la elegibilidad de la persona y en ese en esa instancia se tomaba la decisión correspondiente va después de la vigencia de la constitución de Cádiz lo que establece además este sistema quizá muy conocidos para algunos de nosotros ¿por qué hago la diferenciación? porque pues por edad digamos a mí todavía de niño me tocó escuchar inclusive quizá ver en la televisión el funcionamiento de los llamados colegios electorales pero pues a muchas de las personas que están aquí presentes ya evidentemente esto solo lo conocen por videos antiguos o por lo que se ha leído en los libros sobre transición política derecho electoral ¿sí? este sistema de autocalificación de la elección las palabras son bien importantes recuerden ustedes que cuando mencioné los adjetivos que la constitución le prescribe a nuestro voto y a nuestras elecciones era les mencioné que era muy importante tener presentes esos adjetivos y también los principios rectores de la función electoral cuando se califica por ejemplo un voto o se califica una elección entera un proceso electoral cuando hablamos de autocalificación ¿sí? me estaría yo refiriendo a este sistema que durante todo el siglo 19 y prácticamente todo el siglo 20 digo esto cambió hacia la última década existió en nuestro país ¿en qué consiste esto de la autocalificación? y nos podemos ir con calma desmenuzando el sentido de la palabra perdón no había yo visto exacto no había puesto yo atención en el chat pero ya veo que ya lo desahogamos esos comentarios cuando hablamos de autocalificación bueno ¿qué es calificar? doña Mirna creo que ya hemos coincidido en varias varias conversaciones sobre este tema recuerdenos ¿qué es calificar? digo en los contextos más básicos más cotidianos y más más comunes ¿eh? calificar pues bueno viene siendo aprobar algo darle la validez que requiere de alguna manera y pues autocalificar es uno mismo aprobarlo calificarse digamos yo en mi manía de llevar esto a las expresiones más cotidianas o a los ejemplos más llanos claro pues yo me paro frente al espejo y yo digo no estoy pelón ¿sí? o pues no yo no estoy barbón pero pero pelón si estoy y eso es evidente creo se nota ¿me estoy calificando? ¿me estoy autocalificando? sí de alguna manera sí de la misma manera yo lo bueno yo lo vería más como que se está como que se está describiendo en ese sentido pero calificarse pues sí es como lo pondría más con el ejemplo de decir ay soy este soy de tal o cual manera como gordolfo gelatino nadie sabe de qué estoy hablando yo lo sé ¿sí? ni Salma ni Lolhan ni Aldrin saben de qué estoy hablando pero quizá otras personas sí sepan de qué estoy hablando cuando hablo de gordolfo gelatino que se trataba con cariño y se calificaba muy bien ¿no? doña Noemí Noemí Arguello por favor sí bueno también no sé maestro podría ser es otorgar calificativos como tal que es una manera de clasificar conforme a un parámetro entonces de ahí vendría la palabra exacto calificar de alguna manera a algo o a alguien don Luis Alberto por favor creo que en calificar nos referíamos a darle cierta valoración ¿no? a algo o a alguien según ahora sí de una manera cuantitativa o cualitativa pero sí hacer una valoración en este caso contexto circunstancias momento histórico incluso ¿no? dice don Daniel Ulises asignar un valor positivo y subjetivo vamos a ver don Roberto Guzmán adelante gracias yo estoy pensando en lo que primero comentó igual puede ser también algo de comparación porque para calificar algo debes de tener igual un parámetro entonces podemos también decir que es una comparación digamos en la lógica de lo que se acaba de decir Roberto don Luis Alberto claro lo primero que me viene a la cabeza es la calificación que nos ponen por ejemplo en un examen o en un curso así ¿no? donde efectivamente un examen implica que nos van a comparar con algo don Daniel Ulises dice o asignar un valor negativo ah acuérdense ya que lo mencionó don Daniel recuerden aquella discusión que se dio hace varios años en torno a si el órgano encargado de calificar la validez de la elección también estaba autorizado para calificar la no validez o invalidez o nulidad de la elección ¿se acuerdan de esa discusión? que bueno a toro pasado pues sabemos que era como que una discusión medio bizantina pero que se dio en torno precisamente a la facultad del órgano para calificar si lo que prescribía la constitución era solo una posibilidad calificar y por lo tanto solo una opción no había de otra había que calificar la validez o bien si la calificación de la validez implicaba llegar a una conclusión de no validez pero bueno solo me acordé de eso en razón de lo que dijo don Daniel doña Noemí Arguello por favor gracias doctor bueno que en realidad todos estamos hablando del mismo concepto porque cuando hablamos de calificación nos remitimos a la calificación que te ponen en un examen pero esa calificación se da en términos numéricos o en términos cualitativos recordemos que a veces un 10 es excelente un 8 es bueno un 7 es regular un 5 es reprobatorio entonces es una calificación de alguna manera y viene de un proceso de evaluación del contexto y de todos los factores pero la nota o el calificativo que se le pone es de validez o no o no validez en el caso de las elecciones o de aprobado o no aprobado en el caso de un examen pero finalmente la calificación es una nota es una por eso hablaba del calificativo de que como es que lo consideramos en referente en referencia a un parámetro este que ya tenemos designado pero finalmente la calificación sería un una característica una nota una manera de describir el resultado de esa evaluación muchas gracias doña Noemi esto que acaba de mencionar lo vinculo con lo que doña Salma Palomino nos escribe dice atribuir alguna cualidad a alguna cosa o persona a partir de esto que todos ustedes han mencionado mi pregunta sería entonces ¿qué tan relevante resulta el que nuestro texto constitucional prescriba que la elección debe ser libre? ¿cómo relacionamos eso por ejemplo con las causales de nulidad? ¿cómo relacionamos que la constitución prescriba que el principio entre otros el principio de certeza rige al ejercicio de la función o al desempeño de la función electoral? ¿cómo se vincula eso insisto con nuestras causales de nulidad de nulidad del voto de votación recibida en una casilla o de nulidad de una elección? ¿qué relación hay entre estos calificativos libre, universal, secreta, directa, estos principios certeza, independencia, imparcialidad, equidad, etcétera, con cuestiones tan ¿cómo decirlo? operativas tan de ejecución inmediata, por ejemplo, como lo serían las causales de nulidad, ¿cuál es la relación? ¿cómo lo relacionarían ustedes? ¿qué opinan? Adelante, doña Noemí. Bueno, maestro, yo lo interpreto que estos principios rectores de la materia electoral, entre ellos la certeza, la legalidad, la independencia, que son siete ya principios, son el contexto y son estos factores que deben de estar presentes en toda la elección y la nulidad sería la calificación, la calificación de esa elección en específico, atendiendo a que derivados de la evaluación no se cumplen con estos principios rectores, con alguno de ellos que haya sido vulnerado, es suficiente para declarar la nulidad hablando de manera algo que haya sido de manera grave y determinante. Por eso, bueno, considero que hablar de los principios es hablar de ese contexto, de ese parámetro, de esta referente, pero ya hablar de nulidad es hablar de la calificación de ese como decía la compañera, atribuirle esa cualidad a la elección como de no válida por esa situación identificada. A ver, aquí tenemos a doña Teresa Peñalosa dice, ¿se podría relacionar con la nulidad como parámetros que deben cumplir el voto, elección, para considerarla válida o no? Y don Daniel Ulises que afirma las cualidades de las causales de nulidad en materia electoral pretenden proteger y hacer vigentes los principios del voto o de las elecciones democráticas. Tenemos por otra parte a doña Mirna y luego a doña Lolja. Yo creo que aquí se vincula mucho esta parte de la calificación con los principios que están establecidos, ¿no? Y efectivamente al hacer una evaluación hay ciertos parámetros y si no se cumple con ellos entonces es cuando ya viene la calificación y se da si no cubre esas características ese control pues la calificación no es la digamos la apropiada la 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 que le da algo ya estable la calificación no puede no puede aprobatoria digamos y ya es cuando viene la novedad digamos en términos de este ejercicio que yo les proponía de comparar donde el parámetro es el que es el que nos sirve para verificar si lo que es materia de la comparación se acerca o se aleja de ese canon donde entonces lo que estamos buscando es que sea lo correcto o lo más correcto donde el término correcto está dado por el contenido del canon o del parámetro lo correcto será lo constitucional lo convencional o lo legal según el parámetro que estemos utilizando luego entonces calificar implica que verifiquemos que algo se puede calificar de correcto o incorrecto en el sentido de constitucional de convencional o de legalidad doña lolja por favor yo creo que se vincula mucho a esto de lo que digo necesariamente cuando se habla de principios creo que tenemos que mencionar a Dworky y como lo establece como una aspiraciones morales ya algo más completamente metafísico pero en este sentido de llegar a algo lo que se quiere alcanzar y creo que en las elecciones hablando concretamente de la nulidad lo que se quiso lograr un proceso puro que sea acorde a los ideales de la nación del estado o les hemos hablado de elecciones locales de la entidad federativa entonces creo que el vínculo más bien es lo que se busca representar que sean procesos que contengan todos los principios que menciona la constitución el ejipe y las leyes de la materia pero que sean el reflejo y va vinculado pues ya consecuentemente viene lo que acaban de mencionar mis compañeras de esta calificación y cualificación de si se cumplió o no es decir tratamos de verificar si en lo que es materia de la comparación encontramos esas cualidades que estamos que estamos buscando porque nos lo prescribe una norma que nos obliga estaríamos de acuerdo en eso pero bueno sigamos escuchándonos pero en lo que quiero hacer énfasis es en que si ustedes se fijan en la gráfica que tenemos acá enfrente el término autocalificación yo no lo estoy utilizando digamos lo estoy utilizando para referirme a lo que pasó tengamos bien presente eso autocalificación aunque hoy en día para nosotros lo ordinario lo cotidiano lo normal es la calificación pero sea auto o solo calificación estamos hablando de un ejercicio de una actividad similar la diferencia es que en un caso la calificación la lleva a cabo el propio sujeto que es calificado y en el otro esa calificación la lleva a cabo un sujeto diferente pero vayamos mejor dicho no perdamos el contexto histórico si ustedes se fijan ahí enfrente yo estoy utilizando la palabra para hacer referencia a lo que ha pasado o lo que pasó en el prácticamente en toda nuestra historia hasta finales del siglo XX porque esto va a tener una importancia capital en la exposición que continúa don Rafael Alfredo Rivera Ramos por favor gracias profesor este bueno yo lo entendería de la siguiente manera si pensamos digámoslo así en un cuadrado o sea en una figura más tridimensional vaya o sea entenderíamos los principios este y todo este parámetro de control digámoslo así y de límites como lo veníamos platicando desde hace rato como esta especie de espacio de donde no debe de caer una actuación o sea yo debo de atinar por decirlo de cierta manera a este interior de este cuadrado por decirlo así entonces si yo me salgo y la atiné digámoslo así o el accionar o el acto cayó fuera de los límites de este cuadrado bueno pues tendrá que venir una calificación en este sentido o sea ya sea bueno más bien viene la bueno si viene la calificación del acto y bueno puede tener un remedio o una sanción entonces ahí es donde se vincula con toda esta parte de las nulidades etcétera porque tiene que venir una forma de remediar el por qué yo me salí de este parámetro de este cuadrado ¿no? de estos límites ¿no? y donde creo que haciendo alusión a la palabra autocalificación cobra total y absoluta relevancia el tema del sujeto bueno más bien es donde cobra total y absoluta relevancia el tema del sujeto en el sentido de que si yo mismo estoy calificando mi actuar digámoslo así carezco de objetividad y yo mismo puedo decir ah me acerqué quizás un poquito al límite del cuadrado no pasa nada ¿no? o me brinqué tampoco pasa nada ¿no? y lo que buscamos realmente con la evolución entiendo así de pasar de una autocalificación a una calificación es precisamente evitar esta parte y que sea realmente un sujeto objetivo y digámoslo así autónomo e imparcial quien diga oye es que te acercaste al límite pues bueno vamos a sancionarte de X o Y manera ¿no? o bueno te alejaste vamos a buscar este remedio para volverte a encuadrar en esta situación sería todo muchas gracias don Rafael usted menciona dos elementos importantes sí los sujetos en el primer escenario un sujeto se califica a sí mismo ok en el segundo escenario un sujeto diferente califica a otro de acuerdo pero también usted menciona lo objetivo del parámetro solo para para digamos para que lo retomemos al inicio de la siguiente sesión es posible que la autocalificación pueda desahogarse con un parámetro objetivo en otras palabras ¿puedo yo autocalificarme utilizando quizá un parámetro o como parámetro una norma jurídica yo solito me podría calificar utilizando como parámetro de autocalificación la propia constitución o la ley? creo yo que sí el tema como vamos a ver o el problema no está en en el canon por lo menos en nuestra historia lo hemos ido perfilando lo hemos ido digamos refinando pero lo verdaderamente relevante no está en el canon curiosamente sino en los sujetos como usted muy bien acaba de describir tenemos ahora permítanme que luego alguien había levantado la mano pero no alcancé a ver quién era perdón no bueno para cerrar esta sesión lo que yo quisiera reponer en relieve es que aquí está de nuevo don Jesús Javier Flores dice la calificación debe tener reglas establecidas dadas por un tercero y con ellas verificar que la acción sea bajo aquellas en caso de no ser acordes se estaría lo establecido en las nulidades y se debería de repetir la contienda claro aquí estamos en presencia de un canon que sale de la que está al margen que no corresponde con la voluntad del sujeto que está calificando a qué voy con esto que distingamos entre un control político y un control jurídico donde el control jurisdiccional es el paradigma del control jurídico el control político por ejemplo el que llevan a cabo o el que se verifica en las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo por ejemplo el parámetro es la oportunidad la oportunidad política la circunstancia particular recordemos en el famoso desafuero del entonces jefe de gobierno de la ciudad de México lo relevante no era lo fundado de la acusación o de la o de la imputación mejor dicho de la cual era sujeto la imputación penal lo verdaderamente fundamental era cuántos votos tenía una u otra opción con cuántos votos si procedía o no el desafuero ese es el ejemplo más claro y evidente de un control político donde lo político le viene de la voluntad en oposición a un control jurídico donde el jurisdiccional es el control paradigmático donde el canon no es voluble no es variable según la voluntad o la circunstancia del sujeto sino que se supone que es objetivo porque se contiene o se se expresa o se materializa en un texto normativo claro aquí viene todo abrimos un enorme flanco para discutir o analizar el tema de la interpretación en materia jurídica pero solo lo dejo anotado para que nos sirva de base para arrancar nuestra siguiente exposición el próximo jueves termino leyendo lo que nos pone doña Salma Palomino la calificación la relacionaremos con la comparación en efecto de esto nos dará el resultado sobre algunos objetos si van a una buena atribución y si la calificación sobre esta comparación es negativa viene la unidad completamente de acuerdo y cierro yo con esta idea en efecto calificar implica comparar es decir calificar es algo es una actividad muy similar a la que se lleva a cabo cuando hablamos de controlar implican una comparación una verificación el can cuando hablamos de calificar hablamos de verificar que esos adjetivos que nos prescribe la constitución efectivamente los encontramos en un voto o en una elección o en una votación recibida en una casilla libertad secrecía universalidad certeza independencia en fin dejo aquí yo esta exposición arrancamos en la siguiente a partir de de esta lámina y por hoy pues no me resta sino agradecerles su presencia su asistencia y sobre todo su paciencia para esta primera sesión de este diplomado les agradezco mucho nos vemos la el próximo jueves mañana tienen la primera exposición con el doctor Luis Octavio Vado sobre la Suprema Corte y nosotros nos volveremos a ver el jueves les agradezco mucho muchas gracias mucho gusto muchas gracias mucho gusto gracias nos vemos gracias hasta luego gracias doctor gracias doctor gracias